... Vamos a darle la palabra ahora a Juan Carlos Monedero, politólogo y escritor, profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y figura central en la construcción de Podemos en España. A Juan Carlos le preguntamos acerca de las claves en los procesos emancipatorios. Como vas a tener 15 minutos, quizás solo nos vas a poder dar dos o tres de esas claves. Y si querés, podés terminar como querías empezar, que era cantando. Te invitamos a eso. Muchas gracias por la invitación. Creo que lo que como profesor sé, se lo debo en buena parte América Latina y como europeo, creo que la mirada que me ha enseñado este continente me ayuda profundamente a entender las cosas. Y no solamente eso, sino también el coraje que ustedes han demostrado peleando contra los Temer, contra los Macri, contra la gente que quiere utilizar ahora nuevas formas de golpes de Estado. Ese coraje que han demostrado ustedes en las calles me llena a mí también de coraje para las peleas que creo que son las mismas en todos nuestros continentes. Y déjenme decirles una cosa. A menudo se dice que los presidentes actuales no son como Allende y no son como Chávez. Y les digo una cosa que creo que es absolutamente relevante. Es verdad que pueden no ser como Allende o como Chávez, pero los que les están dando los golpes son los mismos que le dieron los golpes a Allende y a Chávez. El mundo quizás ha enloquecido de repente. Echamos una ojeada y vemos catástrofes que ya sabemos que son medioambientales, pero producidas por la mano humana. Vemos casos de violencia, vemos corrupción constantemente, vemos represión al margen de la ley, vemos persecuciones, vemos desigualdades crecientes. ¿Qué ocurre? ¿Que el mundo ha enloquecido? No. Yo creo que detrás de todo esto hay una lógica que tenemos que desentrañar. Decía Ortega y Gasset que a veces lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Creo que tenemos que entender que el neoliberalismo es un sentido común. Y uno no puede combatir una gripe con penicilina ni puede combatir tampoco, no sé, una enfermedad con un fármaco que no le corresponde. Y a menudo tengo la sensación de que al desconocer que estamos luchando contra un sentido común, estamos errando el tiro por la sencilla razón de que el neoliberalismo está creando un orden nuevo contrarrevolucionario, igual que la revolución rusa que ahora celebramos creó un orden nuevo. Estamos luchando contra una ideología invisible, estamos luchando contra algo que como sentido común al final se ha convertido en algo que no identificamos pero que se convierte en el filtro con el cual leemos nuestra realidad. Alguien podría pensar que los derechos humanos están por encima de cualquier otra realidad, pero de una manera creciente hay una interpretación de que las deudas se pagan. Y hemos escuchado ni más ni menos que a Volkan Soibel, ministro de Hacienda alemán, decirle al presidente de Grecia que las deudas están por encima de la esperanza de vida de las griegas y los griegos. Y en ese sentido, fíjense ustedes, tenemos que esta concepción mercantilista de la vida está por encima de los derechos humanos y olvidamos que Solón, en la Grecia clásica, abolió la esclavitud por deudas. Creo que si fuéramos conscientes de que luchamos contra un sentido común, entenderíamos que el modelo neoliberal, a diferencia de la emancipación, tiene una utopía. La utopía neoliberal, que confronta con la ausencia de una utopía alternativa, creo que está captando los imaginarios de buena parte de nuestras poblaciones. Fíjense ustedes que la sociedad neoliberal asume que el papel de la Iglesia ya no funciona, ni el de las ideologías, el papel de la familia ha variado, el papel del Estado Nacional, el papel de los partidos políticos, el papel de los sindicatos, y si se ha caído el edificio de la Iglesia, el edificio del partido, el edificio del sindicato, parece que solamente queda en pie como edificio el gran centro comercial. Y esto no es una ironía. Fíjense ustedes que el modelo neoliberal, en su utopía, nos promete cumplir cualquier sueño que tengamos, cualquiera de los que estamos aquí presentes. Y simplemente nos piden para garantizarnos ese sueño que nos invitan a convertirlo en un derecho, solamente nos piden una cosa. Y les pongo un ejemplo. Una pareja homosexual quiere tener hijos. En España hay un sector del movimiento LGTBI que asume posiciones económicas profundamente conservadoras. Y es curioso porque uno podría pensar que después de la lucha tan fuerte que se ha desempeñado en nuestras sociedades para defender los derechos del movimiento LGTBI, podría uno pensar que se les ha generado empatía, pero no a todos. Una mayoría sí, pero hay otro sector que no. Bueno, esta gente dice yo quiero tener un hijo. Y el modelo neoliberal le dice si ese es tu sueño, tienes derecho, siempre y cuando lo mercantilices, siempre y cuando compres en un país pobre un vientre de alquiler. Fíjense ustedes que este sueño neoliberal convierte, ya digo, cualquier anhelo en una realidad siempre y cuando la compres, siempre y cuando la conviertas en una mercancía. Fíjense ustedes que esto es terrible porque ese sueño de alcanzar cualquier paraíso a través del dinero lo podemos convertir en algo vicario a través de ensoñaciones como la lotería o ensoñaciones como algo que pertenece a todas las culturas, que es el sueño de la Cenicienta, el sueño de que a través de un golpe de suerte nos va a cambiar el futuro. Fíjense ustedes que esto es tan así, es tan real este sentido común que nos encontramos, por ejemplo, en Europa que sectores, por ejemplo, de limpieza se consideran a sí mismos sectores de clase media incluso a veces de clase media alta. Es decir, hay un deseo aspiracional a ser clase media y eso te hace olvidar tu propia condición de asalariado o asalariada. Y esto, fíjense, les pongo otro ejemplo, lo podemos entender con una pelea que tenemos en Europa contra Uber, contra una multinacional que no paga impuestos, una multinacional que tiene la sede en Delaware, una multinacional que empobrece profundamente a los trabajadores de su empresa y que rompe el sector del taxi. Uber es una empresa multinacional con un capital de 68.000 millones, con fondos buitre, con fondos de Arabia Saudí y que puede enforzar la quiebra del sector del taxi, que es un sector en Europa municipal, regulado, que obliga a que se atienda cualquier necesidad y que hace que los taxistas trabajen para vivir y no vivan para trabajar. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay gente que agarra un servicio de Uber y se cree que tiene chofer durante un trayecto de diez minutos. Pero esa persona que se monta ahí está renunciando a que el Estado tenga músculo fiscal para hacer redistribución de la renta, sanidad pública, educación pública. Cada vez que te montas por esos diez minutos de pensar que tienes chofer no te estás dando cuenta de que estás generando una lógica de una economía ajena a los intereses de las trabajadoras y de los trabajadores. Y al final, por esos diez minutos donde crees que tienes chofer vas a pasarte 23 horas y 50 minutos siendo tú mismo, tú misma chofer de estas multinacionales en cualquier otro de los trabajos basura a los que nos invitan. Fíjense ustedes que, en este sentido, este deseo aspiracional a ser clases medias o clases medias altas nos convierte en simplemente marionetas en nombre de este deseo que han construido estas empresas. Hay un nuevo contrato social, ya les digo, contrarrevolucionario que está desmantelando lo que montamos durante el siglo XX a partir de ese nuevo contrato que puso en marcha la revolución rusa, más allá de los errores posteriores. Saben ustedes que Federico García Lorca hizo de los gitanos una idea universal de Andalucía. No era solamente el pueblo gitano en concreto sino que representaban un pueblo sometido también con la capacidad que tienen los pueblos sometidos de arrancar belleza por esta maravilla que es la vida. Los bolcheviques también representaban el universal de un pueblo que fue capaz de confrontar al capital y lo venció y fue capaz de quebrar una subordinación histórica y sentar las bases de que era posible el cambio social y de la revolución rusa viene la jornada de ocho horas viene el derecho al voto viene la educación pública la sanidad pública viene la lucha por la descolonización de la revolución rusa vienen muchas cosas insisto más allá después de la locura insana que se supuso el estalinismo pero fíjense ustedes que ahora esta contrarrevolución quiere desbaratar todos esos logros y por eso el sueño neoliberal viene con la desconstitucionalización de nuestras constituciones fíjense ustedes que el modelo actual se caracteriza por cosas que uno las piensa y estremecen otra vez el capitalismo por desposesión es decir lo que supuso la acumulación primitiva y que se verifica en la invasión de países directamente o también fíjense golpes de estado que vuelven a privatizar los países como lo que ha sufrido Dilma Rousseff pero fíjense ustedes también que ese capitalismo por desposesión se verifica en los casos de corrupción que son apropiaciones ilegales pero muchas veces consentidas de esos bienes que son públicos la democracia cada vez es más securitaria la gente en América Latina está prefiriendo tener elementos mínimos de bienestar antes que asumir la democracia y al mismo tiempo la democracia en nombre de enemigos inventados está frenando la posibilidad de un desarrollo popular hay una mercantilización por tanto de la propia democracia hay un control mediático y hay un control también del entretenimiento que cada vez que vemos una película una serie o un videojuego están inyectándonos ideología conservadora hay una renovación del contrato sexual más más restrictivo y las mujeres igual que ocurrió con el liberalismo igual que ocurrió con el modelo keynesiano igual que está ocurriendo ahora con el modelo neoliberal en la crisis del modelo neoliberal una vez más las mujeres son las que siguen cuidando en soledad con los trabajos de reproducción y los trabajos de cuidado donde los hombres a menudo también durante el contrato social silenciamos esa realidad porque también nos beneficiábamos y podíamos tener en una cultura de la izquierda tradicional posiciones de redistribución de la renta pero no nos dábamos cuenta de que esa redistribución de la renta se estaba haciendo sobre las espaldas de las mujeres hoy en día una vez más hoy en día hoy en día una vez más estamos viendo cómo ese nuevo contrato social que nace de la crisis del modelo neoliberal está haciendo que otra vez se pierdan posiciones en la igualdad entre hombres y mujeres y por último el derecho penal del enemigo que se traduce en amnistías fiscales para ellos en amnistías penales para ellos pero también en la persecución ilegal ilegítima inconstitucional de los enemigos al final fíjese ustedes con esto hay demasiados rotos hay rotos bienes públicos está rota la democracia frente a la eficiencia está rota la confianza individual está roto el conocimiento al patentarse está rota la naturaleza la racionalidad neoliberal y esto es el corazón de lo que quería compartir con ustedes ha establecido dispositivos que nos han metido al verdugo en nuestra propia manera de pensar por eso nos interesa leer a Foucault porque es el que nos enseña a identificar esos dispositivos fíjese que esta racionalidad neoliberal viene con el palo y viene con la zanahoria viene con promesas y viene también con mucho castigo la agenda post neoliberal en América Latina tuvo algo de agenda pero tuvo poco de post neoliberal hay tres grandes elementos que les invito a que lo reflexionen porque creo que son los tres elementos que han construido el Estado la política los partidos es decir todo el entramado de las sociedades neoliberales el primero es el miedo y fíjese que de las dos grandes pasiones del ser humano el miedo es el caldo de cultivo del conservadurismo mientras que la esperanza es el caldo de cultivo de la emancipación el miedo viene regido por el hipotálamo mientras que la esperanza que está basada en el diálogo viene regida por el neocortes el miedo fíjese ustedes se construye de maneras cotidianas el miedo se construye a través de la mercantilización de todos los ámbitos de nuestra existencia no hay nada nada que no esté mercantilizado por eso decía Frederick Jameson que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo se ha mercantilizado aprender estar aquí sentados en esta sala pagando una cuota por poder asumir este conocimiento hay que como diría Gilek aplaudan cuando llegue la revolución fíjense que se ha mercantilizado el conocer se ha mercantilizado el alimentarnos el vestir la vivienda el deporte el sexo cualquier elemento de nuestra realidad se ha mercantilizado ¿saben cuál es el problema? que si tenemos que ser rentables en todos esos mercados nos produce miedo porque no vamos a ser rentables en todos esos mercados la precarización laboral el debilitamiento de la clase obrera frente a la última crisis que ha hecho que se recupera la tasa de ganancia no creando empleo sino destruyendo de manera neta empleo a través de la robotización de la economía y la precarización del empleo nos produce miedo hay un tercer elemento esencial que les invito a que lo reflexionen vivimos en burbujas culturales vivimos en elementos cerrados no sabemos de dónde viene lo que consumimos el agua que bebemos no sabemos a dónde van las basuras que construimos vivimos en elementos cerrados donde solamente nos intercambiamos a través de dinero y nos desentendemos de la suerte de los demás y saben que ocurre que cuando uno vive en burbujas culturales sentimos miedo porque vivimos en una suerte de fragmento tenemos miedo también porque para mantener el nivel de vida nos hemos endeudado y nos hemos endeudado con mafiosos que nos parten las rodillas si no pagamos las deudas al final fíjese ustedes el miedo se convierte en el gran constructor de la petición nos lo recuerda la psicología cognitiva de un padre autoritario que nos reduzca el miedo pero también reduciéndonos la libertad fíjese ustedes que toda esta incertidumbre que vivimos donde lo viejo no termina de marchar si lo nuevo no termina de llegar toda esa incertidumbre se convierte ya digo en el caldo de cultivo esencial para salidas autoritarias para que nos vaya mal en la vida y tengamos miedo pero venga alguien a decirnos tú tranquilo porque tú eres de aquí y se recupera un nacionalismo autoritario que busca chivos expiatorios en los inmigrantes busca chivos expiatorios en los sindicatos en los partidos de izquierda busca chivos expiatorios ya digo mandatados por un poder clásico el segundo elemento del modelo neoliberal junto al miedo es la delegación política tenemos que entender en toda la trayectoria de la ciencia política desde la revolución francesa pasando por el abate Sieyés por Benjamín Constant llegando hasta Lijpjar o Bobbio la delegación política se convierte en la entrega a los representantes de los designios de nuestras metas políticas y eso genera también un profundo problema porque les entregamos a personas partidos políticos que antes pertenecían a la sociedad pero hoy en los estados de partidos los partidos están ubicados en el estado no en la sociedad y por tanto la delegación política donde se prohíbe el mandato imperativo en todas nuestras constituciones le entrega a la dirigencia de los partidos un control sobre nuestros representantes que no tenemos nosotros y nosotras como ciudadanos el tercer elemento esencial junto al miedo y la delegación política es la construcción interesada de la indiferencia es decir se construye fíjese ustedes la voluntad de que pensemos que no hay alternativa y por tanto fíjese la construcción central del modelo neoliberal está basada en el miedo en la delegación política y la indiferencia ¿cómo solventamos esto? miren ustedes el miedo se solventa como dicen los zapatistas con la digna rabia es decir el miedo se solventa cuando uno identifica a los que te pretenden meter miedo y lo conviertes de una manera explicada en una rabia digna y la dignidad es una palabra que dice en castellano que la persona digna es la persona que no se deja humillar pero que tampoco humilla a los demás ¿cómo luchamos contra la delegación política? con la participación ¿cómo luchamos contra la indiferencia? con el compromiso el problema es que ahora tengo las soluciones y les prometo que las hay pero creo que vamos a tener que dejarlas para las pues se las enuncio se las enuncio telegráficamente en primer lugar cada vez que uno de ustedes dice que no a algo y ese no no lo dicen para ustedes sino que lo dicen de una manera universal es una teselita que es ese pequeño azulejo del mosaico y esa cada vez que ustedes dicen que no y lo dicen de una manera general se pega en la pared y el dibujo aparecerá cuando sumemos todo eso esto es muy relevante ¿por qué? porque porque el dibujo no lo tenemos el dibujo nadie lo tiene pero sí que tenemos la posibilidad de cada uno de nosotros de establecer esa pequeña tesela el segundo elemento esencial es que si hemos durante todo el siglo XX reclamado la reforma agraria tenemos que reclamar la reforma mediática vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente tercer elemento tenemos que separar a los partidos que quieran representar la emancipación hay que separar al partido de los cargos institucionales es una profunda trampa que nos encadena en el momento en que nuestros partidos políticos y se lo digo también desde el partido que ayudé a fundar en el momento en que la dirección de los partidos coincide con los cargos institucionales el partido se enajena de la sociedad creo que como decía también Lorca tenemos que convertirnos en misioneros patológicos tenemos que ser capaces de aplicar una cosa que les sonará como un oxymorón tenemos que ser capaces de aplicar un leninismo amable y ese leninismo amable implica estar en las peleas sociales y es ahí donde tienen que surgir los liderazgos no desde el progreso dentro de los partidos políticos que están institucionalizados sino de las luchas populares el cuarto elemento que creo que es muy importante es que tenemos que asumir que en el siglo XXI vamos a vivir como le ocurre a la luz siendo al tiempo onda y partícula creo que tenemos que entender en casi todos los elementos que analicemos que vivimos en un momento histórico donde las certezas ya no están consolidadas y mientras que llegan nuevas certezas tenemos la obligación de buscar soluciones dinámicas y que van a ser contradictorias quédense con esto dinámicas y contradictorias y saben a qué nos obliga esto esto nos obliga fíjense ustedes simplemente se lo menciono asumir en la lucha por la emancipación en el funcionamiento del Estado en la construcción del sistema de partidos esta dualidad que nos obliga a ser al tiempo partido y movimiento luchar por el municipalismo y también por el Estado luchar por el Estado nacional pero también por la globalización apostar por el consumo y también por la sostenibilidad apostar por los liderazgos pero también por la participación apostar por la especialización pero también por la interdisciplinaridad apostar por las tradiciones y también por el progreso apostar por la autorregulación y por la planificación por la propiedad privada y por los bienes comunes por los intereses particulares y los intereses generales por las vanguardias y por las retaguardias y cuidado algo que es esencial para el pensamiento emancipatorio y con esto termino tenemos que ayudarnos a entender que tenemos que incorporar también en la ciencia política también en la sociología lo racional con lo emocional lo metódico con lo intuitivo lo material con lo espiritual lo masculino con lo femenino el consenso con la decisión y simplemente les digo que ya lo hemos hecho en el norte de España ganó una formación política y desde el Estado dedicó un año a organizar a la sociedad civil femenina y una vez que se bajaron recursos para que se organizase la sociedad civil femenina en el País Vasco les dijeron ahora que estáis organizados ¿por qué no os constituís en un órgano donde la presidencia la tiene la sociedad civil y yo tengo? decía la ministra de Igualdad la vicepresidencia ¿y saben que les encargaron a ese organismo de la sociedad civil presidido por la sociedad civil y organizado desde el propio Estado les dijeron hacer la ley de igualdad? ¿y saben que ocurrió? que esa ley de igualdad la tuvieron que apoyar todos los partidos políticos fíjense ustedes la lógica que hay detrás de todo esto es el Estado desbordándose a sí mismo el Estado ayudando a empoderar a la gente el Estado ayudando a construir herramientas para que la gente pueda autogestionar su propia vida ¿y saben que ocurre? que cuando eso se hace no hay ni partidos políticos ni Estado ni neoliberalismo que nos frene así que ánimo que sí se puede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!